El tema de hoy es un poco turbio. Yo sé que en los comentarios puede ser que arda Troya, pero al mismo tiempo me gustaría saber vuestra opinión. Voy a estar leyéndoos, ¿vale? Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios, me gustaría muchísimo leeros, porque al final, pues bueno, yo estoy compartiendo muchísimos datos con la empresa, con Garena en este caso, para que se tomen decisiones más acertadas. ¿Me van a hacer caso? ¿Nos van a hacer caso? No lo sé, pero oye, de momento nos están preguntando, que si muchas encuestas, que si mucho tal, yo creo que están teniendo en cuenta nuestras opiniones, así como Big Games Studio está teniendo en cuenta las opiniones de los jugadores japoneses para hacer cambios en la versión JP. Que insisto, Garena es la distribuidora, no elige el contenido, el contenido es el mismo, es decir, no te van a sacar un personaje distinto, simplemente el contenido es el mismo. Pero aquí viene el problema de siempre, el rusero. Bueno, como sabéis, el contenido principal de este canal fue durante muchísimo tiempo Seven Dead Sea Grand Cross, que yo siempre lo he dicho, shoutout a Nelmarle, para mí Seven Dead Sea Grand Cross es, con diferencia, el mejor gacha que se ha hecho. Hay mucha gente por ahí que me dice que es Epic Seven, pero yo creo que es Seven Dead Sea Grand Cross por muchas razones. También es cierto que no he jugado a Epic Seven, pero bueno, es simplemente mi opinión. Me ha mantenido enganchado a ese juego durante más de dos años sin siquiera gustarme la serie. Y de hecho, seguiría jugándolo a día de hoy porque me sigue pareciendo el mejor juego que han hecho en el mercado gacha, vaya. De no ser por razones personales que hacen que no me apetezca jugar a ese juego, ¿no? Así que, dicho esto, hablemos un poquito de rusero y hablemos un poquito, contextuando, con Seven Dead Sea Grand Cross, que como sabéis, su versión JP salió nueve meses antes que la versión occidental, que nuestra versión occidental. Y poquito a poco, a veces no tan poquito a poco, ese espacio entre versiones se ha ido haciendo cada vez más y más pequeñito. Esto es lo que se conoce en la comunidad gacha como rusheo, es decir, que la comunidad occidental, que el juego occidental, el juego global, vaya más rápido de lo que fue el juego japonés para alcanzarlos. Lanzamientos globales, como el que proporcionaba y el que decía y el que prometía Black Clover Mobile, son la solución a este problema. Es decir, si sacas la versión global y la versión JP al mismo tiempo, como por ejemplo hace Genshin Impact, como por ejemplo hace Honkai Star Rail, como hacen algunos que otros juegos, creo que también Dragon Ball Legends, por poner un ejemplo más cercano aquí al canal, vaya, es la solución a este problema. Es decir, si sacas las dos versiones al mismo tiempo, no tienes que intentar pillar a la versión japonesa barra oriental, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues no lo sé, sinceramente. Sigue la pregunta, ¿cuándo sale global? Seguimos sin saberlo, estamos aquí en la versión canadiense, que por cierto le estoy dando una caña espectacular, cosa que me sorprende, pero le estoy dando una caña espectacular, mucho más de lo que jugué a las versiones japonesas, pero lo estoy haciendo teniendo en cuenta que a priori esta va a ser la versión global. Esto va a ser lo que tengamos en global. Y es lo que me preocupa. ¿Por qué? Pues porque los banners que han aparecido son un tanto peculiares. Y me diréis, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, si no seguís mis vídeos de BlackCloverMobileJP, no sabréis que estos dos banners vinieron distintos. Ya no solo distintos a nivel de personajes, porque por ejemplo Fana vino con Lich y Raya vino con Beto, sino que vinieron en momentos temporales distintos. Mientras que aquí están compartiendo, ¿no? Estos banners duran dos semanas. Estos banners duran dos semanas, en el cual el PT es de 20, es de 20 multis, así que tienes que tirar 20 multis para asegurarte uno de los dos personajes. Insisto, uno de los dos personajes. El tema de las cartas, el tema de tal, no te lo garantiza absolutamente nada, así que vas a tener que tirar bastante si es que quieres maxearte a los personajes. Al final, esto es un juego gacha. No, nunca, nunca, absolutamente nunca, si no metes dinero, vas a tener todos los personajes de un juego gacha. Eso es así, a no ser que seas la persona más afortunada del mundo, pero por lo más general es así. Y es algo que tienes que asumir cuando estás jugando a un juego de este estilo, ¿no? Pero, esto me ha preocupado. ¿Por qué? Pues porque sé cómo es la comunidad de los juegos gacha. Y a pesar de que yo puedo aceptar un ruseo de contenido, porque me da un poquito igual, y de hecho estos personajes son totalmente indiferentes, mientras no toquen las seasons, que es algo que de momento no han tocado, que es algo que de momento han mantenido de la misma forma, que es decir, son los banners seasonals, los banners que sí o sí esos personajes no van a volver a aparecer, seguramente hasta dentro de bastante tiempo, que son los únicos banners a los que un free to play debe tirar, os lo digo desde ya, no tiréis nunca, cuando salga Black Clover Mobile, absolutamente nunca tiréis a un banners de este estilo, solo tiráis a banners seasonals o a banners festivals, que no sé en este caso si son festivals como tal, como por ejemplo cuando vino Julius, que también tenéis los Summons en el canal, pero al mismo tiempo yo sé que esto es preocupable, porque la gente se va a quejar. Y cuando la gente se queja, ¿qué es lo que hace? Y cuando boicotea, pues no siempre se levanta el juego. Por eso siempre pongo de ejemplo a Seven Dead Sea Grand Cross, que recibió un boicot, cuando ya llevaba, no sé cuántos, 7 o 8 meses de juego vaya, que fue cuando el tema de Scanner The One, que querían adelantar al Meliodas Demon por delante de Scanner The One, lo cual hacía que el metagame se modificase completamente, lo cual no tenía mucho sentido, y siempre por norma general las versiones globales han seguido la misma estela que las versiones japonesas. Y eso fue realmente la gota que colmó el vaso, porque sumado a todo el tema del rusero y tal, pues encima te cambiaban el orden del contenido, es decir, ni siquiera ya sabías lo que iba a ocurrir, te podían sacar lo que ellos querían, ¿no? Y esto es algo que molestó muchísimo a la comunidad. Ned Marble recibió un boicot espectacular, en el cual su juego llegó a una estrella en Google Play, y supo contentar a la comunidad, cambiando de nuevo el objetivo, cambiando de nuevo el personaje que querían sacar, sacando a The One, que era el personaje que tocaba, y aparte, pues bueno, compensando a los jugadores por ese rusheo y por esas decisiones, errores que estaban tomando. Pienso seriamente que Big Games Studio es una empresa que va también a contentar muchísimo a sus jugadores, de hecho en la versión japonesa y coreana han estado dando muchas compensaciones por errores, que simplemente, pues sí, son errores que pueden estar en un juego y que yo, por lo menos como consumidor, doy por hecho que pueden ocurrir, que esto es algo que mucha gente no entiende, y es que hay gente que piensa que algo tiene que ser perfecto sí o sí, y sí que es cierto que, bueno, que para algo invertimos nuestro tiempo en estos juegos, pero es que hay gente que ve un mínimo error en un juego y a tomar por el culo, dice, no, 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 si lo has sacado mal, te jodes, me da igual que vayas a tardar en arreglarlo literalmente 20 minutos, pero yo he visto esto mal, y boicot que te comes, y una estrella en Google Play, y mi post en no sé dónde, y apoyo a todo el mundo, y animo a todo el mundo a que haga exactamente lo mismo, y bueno, este tipo de ciclos de odio que se mantienen y que hacen que muchos juegos gacha que hayan salido en este último año, sobre todo, no se hayan levantado de la primera semana de salida, porque el tema de los boicots, ya os digo, pues bueno, está a la orden del día, ¿no? Como os mencionaba, los banners estos salieron separados, salió Fana con Leech, y ese banner duró dos semanas, y dos semanas después salió Beto con Raya, y aquí, en la versión global, versión canadiense, que a priori insisto, será la misma versión global, tenemos directamente, en dos semanas, cuatro personajes, en vez de en un mes, cuatro personajes, más los seasonings. Yo lo que he recomendado, lo he dicho varias veces en los directos, es que si por lo que sea estáis jugando a la canadiense, que no lo creo, pero si por lo que sea estáis jugando a la canadiense, que no tiréis ni una sola gema. Como estáis viendo por aquí, yo tengo 70 tickets y 26.500 cristales. Eso es más de piti y medio. Voy hasta puto arriba. Hasta arriba. Y quiero tirar, porque me gustaría aumentar mi box de personajes, me gustaría subir algunos SR que me gustaría probar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a hacer, porque me parece mal. A mí esto me parece mal. Insisto, me parece mal, pero tampoco sé cómo lo haría mejor. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo haríais siendo la empresa para alcanzar a la versión asiática sin molestar o molestando lo mínimo posible a los jugadores de la versión global? Es decir, ¿qué haces? ¿Les regalas un piti? ¿Les regalas por la cara lo que equivale a 20 multis? ¿Les regalas 200 tickets? ¿Por qué has puesto el doble de contenido en la mitad de tiempo? Sinceramente, no sé cómo lo haría, pero siempre me gusta leeros en los comentarios y yo ya he dado, por cierto, mi parte de feedback a la empresa. Que luego se pueden pasar por las pelotas ese feedback, vaya. Pero bueno, yo por mi parte, ya sabéis que intento ayudar, intento aportar. Ya he dado mi parte de feedback. Y yo ya he dicho que eso creo que va a dar problemas. Que yo no lo veo como algo malo per se, pero que va a dar problemas. Es decir, yo sé que estos banners los tengo que skipear. Y que como free to play, cualquier persona, no debo tirar a estos banners. Debo tirar al siguiente seasonal, que va a tener los 3 nuevos seasonals que están rotos, que no salen en los siguientes banners, y aparte, va a tener a estos 4 personajes. ¿Tengo menos chances de conseguirlos? Sí. Pero es lo que hay. Si no le metes dinero al juego, no puedes optar a tenerlo todo. Y evidentemente, queremos evitar meter dinero al juego siempre que sea posible, ¿no? Bueno, así que nada, hasta aquí el videíto de hoy. Me gustaría saber qué es lo que pensáis. Teniendo en cuenta que Black Clover Mobile JP, perdón, Canadá barra Global, tenga la intención de pillar a Black Clover Mobile JP. Me gustaría saber qué es lo que pensáis al respecto. Seguramente sean comentarios negativos, en el sentido de que pensáis que es algo malo. Yo siempre he dicho que, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que tiene su parte positiva, pero que objetivamente para los jugadores de Global, pues es un agobio. Y si hubieses querido que el juego estuviese al mismo tiempo en Global JP, pues haberlo sacado al mismo tiempo, ¿no? No haber hecho esto que has hecho de esperarte, pues de momento, 3 meses. Y lo que nos toque esperar, de más. Que seguramente sean 4 o 5. En fin, gente, no es algo que a lo que no estemos acostumbrados, no es algo que no haya pasado ya. Se vende el Cygnacross, ahora Dragon Ball Z Dokkan Battle, dentro de unos meses, dentro de un mes, dentro de, quién sabe, Black Clover Mobile global. Es lo que hay. Así que, de nuevo, me gustaría saber qué es lo que pensáis. Nada más, yo por lo pronto me despido por aquí. Muchas gracias por ver este videíto, muchas gracias a los miembros del canal, por apoyar monetariamente el contenido, de verdad que lo agradezco muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chau, 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 chau.